Hoy ya no, pero te doy paciencia, porque esto es sometencia, por eso no hay motivos para respetarnos. Hoy ya no, pero te doy paciencia, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos. Hoy ya no, pero te doy paciencia, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos. Hoy ya no, pero te doy paciencia, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos. Hoy ya no, pero te doy paciencia, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos, por eso no hay motivos para respetarnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!